A lo largo de los años, el dinero fraccionado y su sistema integrado por un banco central regulador se ha convertido en el sistema bancario dirigente del mundo. Al mismo tiempo, el sistema fraccional del oro apoyando al dinero como deuda ha desaparecido. La naturaleza básica del dinero ha cambiado. En el pasado, el billete de dólar era un recibo que te permitía cambiarlo por una cantidad de oro o plata determinadas. Ahora, un billete o dólar digital solo puede ser cambiado por otro billete o dólar digital. En el pasado, el crédito creado por los bancos privados solo existía en la forma de billetes de banco que la gente podía reusar, como ahora se pueden reusar otros cheques privados. En el presente, el crédito creado por bancos privados está legalmente aprobado que se convierta por dinero de flujo legal, es decir, los dólares, euros o libras que usualmente creemos que es dinero. El dinero de confianza, es decir, el fiat money, es dinero creado por decreto del gobierno y la ley afirma que el público debe aceptar este dinero para todo tipo de deudas. O si no, los tribunales no considerarán la obligación de pagar esa deuda. Así que, ahora la cuestión es, si tanto los bancos como los gobiernos pueden crear dinero, entonces, ¿cuánto dinero existe? Antes, la cantidad total de dinero en existencia estaba limitada por la cantidad y cualidad física de esa cosa usada como dinero. Por ejemplo, para crear dinero en oro o en plata, se debía extraer una cierta cantidad de estos metales de las minas. En el presente, el dinero es literalmente creado como deuda. Se crea nuevo dinero cada vez que una persona toma un préstamo de un banco. Como resultado, el montante total del dinero que puede ser creado solo tiene un límite, el nivel total de la deuda. Los gobiernos ponen una disposición adicional para limitar la creación de dinero, imponiendo reglas conocidas como requerimientos fraccionales de la reserva. Son arbitrarias en su misma esencia. Estos requerimientos varían de un país a otro y de un tiempo a otro. En el pasado, se obligaba a los bancos a tener al menos un dólar en oro por cada 10 dólares creados. Hoy en día, la proporción ya no tiene relación con el dinero actualmente en depósito, sino con el dinero creado, a su vez, de la deuda creada sobre el dinero en depósito en el banco. Actualmente, las reservas de un banco consisten de dos cosas. La cantidad del dinero del Estado, o equivalente, más la cantidad existente de dinero deuda que el banco tiene en depósito. Para ilustrar esto de una manera simple, imaginemos que ha abierto un banco nuevo y todavía no tiene depósitos. Los inversores en este banco han hecho un depósito de 1.111 dólares con 12 céntimos. Este es el dinero existente del banco central, que llamaremos principal. La proporción de dinero en reserva es de 9 a 1. Paso 1. Las puertas se abren y el banco da la bienvenida a su primer cliente. Necesita 10.000 dólares para comprar un coche. Con la proporción de 9 a 1, el nuevo banco necesita que el banco central le permita crear 9 veces esa cantidad, o 10.000 dólares, desde la base de la deuda contraída por la solicitud de préstamo del cliente. Esos 10.000 dólares no se sacan de ningún lado. Es nuevo dinero simplemente tecleado en un ordenador como crédito del banco en la cuenta del cliente. El cliente tiene que firmar ese crédito para conseguir el dinero para comprarse el coche. Paso 2. El vendedor, entonces, deposita estos 10.000 nuevos dólares creados en el banco. Al contrario que el dinero creado por el gobierno, depositado en el banco central, este nuevo dinero creado por el crédito no puede ser multiplicado por la proporción de la reserva. En lugar de ello, es dividido por el ratio de la reserva, en una proporción de 9 a 1. Un nuevo préstamo de 9.000 dólares puede ser creado sobre la base del depósito de 10.000 dólares. Si esos 9.000 dólares son depositados por una tercera persona, en el mismo banco que lo creó en uno diferente, se convierte en una base legal para un tercer asunto de crédito bancario, esta vez por la cantidad de 8.100 dólares. Al igual que con las muñecas rusas, cada nivel contiene un pequeño dólar dentro de otro pequeño dólar. Cada depósito contiene el potencial para otro pequeño crédito en una infinita serie decreciente. Si el dinero del préstamo creado no es depositado en el banco, el proceso se detiene. Esta es la parte impredecible del mecanismo de creación de dinero basado en la deuda. Pero lo más probable es que el nuevo dinero creado en cada paso será depositado en el banco y el proceso de la proporción de reserva de dinero se repetirá una y otra vez hasta que los 100.000 dólares de nuevo dinero se hayan creado dentro del sistema bancario. Todo este nuevo dinero se habrá creado enteramente desde la deuda y el proceso entero habrá sido autorizado legalmente por el depósito inicial de 1.111,12 dólares que todavía permanecerán en el banco central. Lo que resulta más ingenioso de este sistema es que los libros de contabilidad de cada banco en la cadena deben mostrar que tiene un 10% más de depósitos que de préstamos. Esto da a los bancos el incentivo de adquirir depósitos para poder hacer préstamos apoyando la impresión común pero falsa de que los préstamos proceden de los depósitos. A menos que los sucesivos préstamos estén depositados en el mismo banco no se podrá decir que algún banco en particular haya pasado su límite inicial de 9 a 1 creando deuda de la nada. De cualquier manera, el sistema bancario es un círculo cerrado. El crédito bancario que crea un banco se convierte en el depósito en otro y viceversa. En un hipotético mundo de perfectos intercambios, el efecto último sería exactamente el mismo que si todo el proceso tuviera lugar en un solo banco. Esto es, el depósito en reserva inicial de 1.111,12 dólares permite recolectar intereses por valor de más de 100.000 dólares que el banco nunca ha tenido. Si esto te resulta extraño, atiende esto. En tiempos recientes, como resultado de la presión de los lobbies bancarios, los requerimientos para hacer un depósito de reserva en el banco central prácticamente han desaparecido en la mayoría de los países. Y las proporciones de reserva pueden ser más altas que 9 a 1. Para algunas cuentas, 20 a 1 y para otras, 30 a 1 son comunes. E incluso más recientemente, usando tarifas para los préstamos y así aumentar los ratios de requerimiento de reservas de los clientes, los bancos ahora han encontrado una manera de eludir las limitaciones de los requerimientos de la reserva fraccionaria por completo. Así que cuando las reglas son complejas, el sentido común real es bastante simple. Los bancos pueden crear tanto dinero como nosotros podemos pedir prestado. ¡Gracias! ¡Gracias!